¡No manches, Karim! ¿Seguro que vamos a llegar así? ¡Sí! ¡No manches! ¡No, el peor! ¡No manches! ¡Ah, ok! ¡No! ¡Pues súper bien, eh! ¡En el video de hoy vamos a jugar los repartidores locos! ¡Alas! ¡Tiene años que no jugamos esto! ¡Años! ¡Literamente! ¡Y ya ni me acuerdo cómo se jugaba, Karim! ¡No, mira! ¡Paraguas! ¡Uy! ¿Para qué servías de paraguas? ¡Soy Mary Poppins! ¡No! ¡No! ¡Hola! ¡No eres Mary Poppins! ¡Ay! ¡Sí es cierto! Te dije que no lo eras, no sabes usarlo, te vas a ahogar ¡Ay! ¡No, no, no, chicos! Empezamos mal, se ahogaba, ¿no? ¡No! ¡Pero esto qué es, chicos! Se ve que no lo hemos jugado en años porque Karim apenas entró y ya se ahogó ¿Dónde estás? ¡Acá! Oye, tenemos que empezar a repartir cosas, Karim, paquines ¡Ay, yo no quiero! ¡Tengo un buen de flojera! Aparte, mira, acá hay unos cochazos que creo que podemos usar, ¿eh? ¡Uy! ¿Crees que se puedan usar? ¡No sé! ¿Quién sabe? Y acá hay un paquete en helicóptero ¡No, hombre! Pues ya fuimos ¿Cómo que en helicóptero? ¡Pero acá hay otro que no es en helicóptero! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven conmigo! ¿Pero dónde estás? Ve a donde apareció mi monito A ver, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy Se me ven las trucillas cuando brinco ¿Se ven las trucillas? A ver, ya voy llegando, ya voy llegando Ok ¡Ay, ya tiré algo! ¡Ay, madre mía! Esto es difícil ¡Ay, me pegué! Sí es cierto, te salían estrellitas Vamos a sacar un paquete, dale ¡Perfecto! No mires atrás y tampoco hacia abajo ¡Hala, qué carrazo, eh! No, hombre, Karim, pero ya le estás sacando todo el relleno Toda la protección ya se la quitaste al paquete Karim, tú ve atrás, yo manejo Ok A ver, chicos Mira Creo que si mal no recuerdo, es más o menos tal que así ¿Y para dónde hay que llevarlo? ¿A dónde te aparece? Mira ¡360 metros! ¡Aquí no es! Es para abajo, Karim, tenemos que bajar la colina ¡Papá, es del otro lado! Sí, pero hay que bajar la colina ¡No, más trampa! ¿Cómo voy a hacer trampa, Karim? Si somos los partidores responsables No manches, nada que ver Mira, está al lado izquierdo Para allá hay vacío, Karim ¿Cómo que hay vacío? ¡No! El peor conductor que he visto, te lo juro No, mira, vamos a llegar de una Nada más ten cuidado porque aquí hay un tren ¿Qué lo maneja? Nadie ¿Qué onda con eso? ¿Cuánto tiempo tenemos para entregarlo? No, Karim, nos estamos alejando Pues por eso es lo que te digo ¡Ay, no, chicos! ¡Eper el chaval! A ver, tú te vienes en la cajuela Me equivoqué ¡No, el paquete! ¡Ay, no! A ver, ¿sabes qué? Tú agarras el paquete, yo manejo Mejor nuevo intento A ver, chicos, nuevo intento Karim va a manejar A ver, nada más hay que sacar otra vez el paquete y ya está Ok, nada más que pueda picarle Listo, entrega cancelada Y entrega activada Agarro paquete Me subo Y Karim maneja Esto es lo perfecto, chicos ¡Ay! Bueno, pero ¿qué hace Karim? Tenemos que llegar hoy ¿Sí vas a manejar o no? Sí, espérate Ahí está ¡Ay! ¡No, Karim! ¡Ya subete! ¡Férate! ¡No manches, Karim! ¡No puedo! ¿No salta? Ahí está Ok, chicos, después de media hora Karim ya pudo subirse Ahora vamos a esperar a que no se baje ¡Listo! Vamos a entregar el paquete Está a 300 metros ¡Rampa! A la izquierda ¡No! ¡Cuál rampa! ¡No manches, Karim! ¿Seguro que vamos a llegar así? ¡Sí! ¡No manches! No, el peor es... ¡No manches! Ah, ok, no Pues súper bien, ¿eh? ¡Vete, corre! ¡Corre! ¿Es en serio, Karim? ¡Sí, qué? ¡No manches! ¡No manches! ¡Para qué tía se nos cayó! ¡Rápido! Un poquito Bueno, rápido, rápido, rápido ¿Qué manera de bajar es esa, eh? En serio A ver, me trepo Y ahora más un poquito de saltito por aquí Bueno, pero este hombre... ¡Espérate, me atropella! ¡Salto épico! ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Agárrate fuerte! ¡Rampa, rampa! ¡Rampa, rampa! ¡Ah! ¡What! ¡No, en el lobo! ¡No, en el lobo! ¡No! Amigo ¿Cómo vas? ¡Y llegamos! ¿Dónde es? Acá ¿Llegamos? ¿Ahí es el paquete? Sí, acá Ahí voy ¿Dónde, dónde? No se toca ¡Rápido, rápido! ¡Perdón, abuelo! Hay que meterlo aquí Ya se está haciendo de noche ¿Tanto nos tardamos? ¡Mételo, Karim! ¡Listo! ¡Tu mano! ¡Cuidado! ¡Nice work! ¡Nos dieron dos dólares! ¡Gracias, señor! ¡Somos millonarios! ¿Qué hacemos, Karim? ¿Nos vamos a un McDonald's o qué? ¡Sí! ¡Es épico eso! Y nos regalaron el auto ¡Ahí va un coche! ¡Vamos, vamos por él! ¡Mira! ¡Un coche real! ¡Un real! ¿What? ¡Hay que cortar camino para atraparlo! ¡Rápido, rápido! ¡Corta camino, corta camino! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo, Karim! ¡Lo tengo! ¡Aquí está! ¡No manches! ¡Se me fue! ¡Está dando vuelta a lo loco! ¡Pero que vengo por él! ¡Acá viene! ¡Agárralo, agárralo! ¡Aquí está! ¡Hola, cochecito! ¡Agárralo, Karim! ¡Agárralo, Karim! ¡Te veo! ¡Te veo! ¡No manches! ¡Mejor vamos por el nuestro! ¡Vamos por otro paquete! ¡Aparecimos en el inicio! ¿Luki, te acuerdas de esto? Mira, no se toca. ¡No se toca, sí! ¡Te pega la señora! ¡Ay, lo malo es que está de noche! ¡Atropellando gente! ¡Karim, cuidado, me atropellas! ¡Ay, perdón, perdón! ¡A ver! ¡Espérate, espérate! ¡Vamos a hacer una entrega nocturna! ¡Tal vez valen más! ¡Los que trabajan de noche les pagan más! ¡Ahí se ve un paquete! ¡Ok, voy contigo! ¡Acá también hay uno por donde yo estoy! ¡Mira, lo ves! ¡Ah, sí, aquí dice nueva entrega! ¡A ver, chicos, vamos a hacer este! ¡A ver cuánto nos pagan! ¡Listo! ¿Lo agarro yo y tú le das? A ver si podemos tener el oro, Karim. ¡Dale, ya estoy arriba! ¡Vámonos! ¡Son 400 metros! ¡Es demasiado! ¡Agárrate bien! ¡Ya me agarré, ya me agarré! ¡Agárrate a mí, no importa! ¡Ok, ok, ok! ¡Dale, Karim, dale! ¡No, por ahí, no! ¡Karim! ¿Por qué agarras atajos raros? ¡No, Karim! ¡Karim, Karim, 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 Karim! ¡No! ¡Me ahogué! ¡No estás bien! ¡Estás ahogado! ¡Chicos, esto estuvo muy mal! ¿Y ese pescado? ¡Mira! ¿Qué? ¡Hay que meterlo al mar! ¡No! ¡Y va a aparecer un pescado grande! ¡Hola! ¡Hola! ¡El jangrejo! ¡Ley, te mató el jangrejo! ¡Karim, ven conmigo! ¡Tenemos que entregar este paquete rápido! ¡Acá hay un paquete en la playa! ¡Ese ya no sirve! ¡Karim, te estoy esperando! ¡Ven por mí, ven por mí! ¡Ay, ven por mí, hola! ¡Pues sí, para no tardar tanto tiempo! Bueno, a ver, deja suelto el paquete, pero se me va a caer, Karim, el paquete, yo creo. Es que no, tienes que acomodarlo bien, es que literalmente sí se puede. A ver. ¡Nomás mételo para atrás! ¡Listo! ¡Acomodo el paquete! O sea, aunque le dé rápido, sí, o sea, no se puede caer. Pero si se da la vuelta, sí se cae. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Acá! ¡Súbete! ¡Rápido, Karim! ¡Acelera, le, chofe! A ver, ¿listo? ¿Ya estás subido? Sí, creo que sí. ¡No, no estoy! ¡Agárrate rápido! ¡Súbete atrás, saltando! ¡Listo! Tenemos a Karim, chicos. No, pero ¿por qué bajas el paquete? O sea, literalmente haces lo que no debes hacer. El peor repartidor de la historia, miren. No, Karim versus el paquete. ¿Quién ganará? El paquete le da un derechazo. ¡Karim se tira! ¡Qué bárbaro! El paquete es bastante más poderoso. Lo empieza a marear. ¡Karim marea el paquete! ¡Y ahí le da el paquete! ¡Le hace la hurracarrana! ¡Madre mía! ¡La pelea del siglo! ¡Para manches! ¿Ya te subiste o no? Sí, creo que se quedó mi pata atascada. Bueno, ya al menos, chicos. Miren, así es como se subió. Atascado. Vamos a entregar la entrega del paquete ahí al puente. Venga, chicos. Sí se puede. Nuestra primera entrega será épica. ¿Karim sigue peleando por el paquete? Ok, aquí vamos a tope. Perfecto. Ok, chicos. Esto es muy fácil, ¿eh? ¡Ay, cuidado! Cuidado, hay una alcantarilla ahí media fea. Esto es como en la vida real, chicos. Hay muchos topes. Y listo. Primer paquete. Llegado. No, segundo. Ah, sí, segundo. Es el mismo señor. Pues entrégale rápido, Karim. Señor, señor, me conoce. ¡Karim, rápido! Somos los del paquete anterior. Sí, los que entregamos en los paquetes todos feos. Somos esos. ¡Ay, me fue con el paquete! ¡No, Karim! ¿Por qué siempre haces eso? Yo no quería hacerlo. ¡No, manches! Ya no te vas a poder salir. ¡No! ¿Y ahora? ¡No, chicos! Ahora Karim es un paquete. ¿Qué dices que costaba el envío? ¡Un millón de dólares! ¿Quieres hacer más entregas? Hay una marcada cerca de ti. ¡Espera! ¿Yo? Estás despedido, Karim, ya. ¿Dónde te firmo? Ya, señor. ¡A ver! ¡Pum! ¡Sal, Karim! ¡Oh! ¡Karim, te tengo! ¡Ahí estás! ¡Te tengo de las patas! ¡Sal! ¡Rápido! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Estás a punto! ¡Mágame al coche! ¡Es que no estés agarrado! ¡Ay, no! Ya me atoré yo también. ¡Au! ¿Por qué me golpeas? Chicos, después de un buen rato ya recogí a Karim. Vamos a la zona donde estábamos. ¿Por qué? Parecía que por allá había entregas o eso nos dijeron. Así que vamos a ver si es cierto. Si ves una entrega, vi entrega, Karim. ¡Entrega! Es un helicóptero. No, el helicóptero no queremos. Un helicóptero no queremos. ¿Habrá una acá arriba? ¿Tú crees? ¿Puede ser? ¡Oh! Yo ya le he jugado y en el monte, ahí, donde cae nieve, sí hay entregas. ¿Ahí arriba? Sí, yo sí he visto. ¿Vos serían en helicóptero solamente? No. ¿Para qué chocas? ¡Yo lo choqué! ¿Tú manejas? Ok, chicos, llegamos aquí arriba y aquí debe haber una entrega, ¿eh? Atentos. Hay cositas, hay cositas. Aquí hay una... ¡Entrega! ¡Bada! ¡Oh! ¡Qué manera, Karim, de manejar, eh! ¡No manches! A ver. Espera, voy a intentar ponerme cerca en la entrega. ¡No, hombre! ¿Cuál? ¡Órale! Mira, ¿dónde es la entrega? Rápido, rápido. Chicos, ¿para dónde es la entrega? No sabemos. Son 200 metros. ¿Arriba? Ay, no, arriba. Y otra vez está haciendo de noche. Ya estoy arriba. Agárrate. ¡Me agarro, me agarro! ¡Au! ¡Me caigo! ¡Au! ¡Au! Ok. No te caigas. Porque ahí vamos. ¡Más rápidos que un Lamborghini! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Oye, no sé cómo lograste eso. Rápido, Karim. Estamos cerca. ¡Cuidado, ten cuidado! ¡El paquete se va raspando! No, no, está bien. ¡Oh, Karim! ¡No puede ser! Siempre volteas todo. Hasta en Dosti Trip te pasa lo mismo. A ver. ¡Qué cierto! ¡Au! ¡Au! ¡Es que, hola! ¿Sí ves que tenemos una carretera? ¡No! ¿No? ¡No! ¡Karim, rápido! ¿Cuántos metros? Ni siquiera dice. ¡Espera usted para acá! ¡Van a arriba, cuidado! ¡No, no, no! Yo me voy caminando, ya está. Yo me lo llevo caminando, chicos. ¡Y ahí llegamos! ¡No! ¡Se rompió el paquete! ¡Ay, me caigo! Y se tiró de un paquete. No, chicos. Esto está siendo un fail total. ¡El mejor! ¿No fue el mejor? Creo que había otro paquete del lado izquierdo, Karim. Pero es de con el helicóptero. Bueno, con el helicóptero vamos. ¡No! ¡Mira, acá Polo! ¡Mira! ¡Dale click! ¡Espera! ¡Quiero ver ese truco! ¡Nomás pícale! ¡Aparte ya sabemos dónde está! ¡A ver, chicos! ¡Mira, yo no lo veo! Karim quiere que le pongas aquí. ¡Oh, cayó ahí! ¡Oh! ¡Qué válvaro, Karim! No sabía que era así, ¿eh? Bueno, va y te veo ahí arriba. ¡No, pues te veo arriba! ¡Vamos a ir en el helicóptero! ¡No, ya la tengo el paquete! ¡El paquete! ¡No, voy a cancelar esta entrega! ¡No! ¡No! ¡Ya está llegando! ¡Mapá está yendo bien sano y sano! ¡No es cierto, no es cierto! ¡Cancelada! ¡Vámonos en helicóptero! Porque esto es la entrega final, chicos. ¡Y es entregar un hielo! ¡Ay, qué! ¡No, qué onda! ¡Explotaste mi paquete! ¡Estás loco! ¡Estás loco, amigo! ¡No, pues se van a derretir en el viaje! ¡Husiste una mega explosión! ¡Karim! ¡El hielo! ¡Había que llevar el hielo, tonto, Rami! ¡Yo no soy el hielo! ¿Sí? ¡No! ¿Ya no? ¡No! ¡No me sueltes! ¡No me sueltes! ¡No me sueltes! ¡Ay! ¡Oh, oh! No, no, es que esto está muy mal. Esto está muy mal. Estamos yendo a la entrega sin la entrega. ¡Vamos a volar, loco! ¡Vamos a volar, loco! ¡No, chicos! ¡Yay! Y el hielo todo derretido. ¿En qué, de verdad? Yo te ayudo si quieres. ¡No, no, no, amigo! ¡Puedo manejar! ¡Puedo manejar! ¡Por eso maneja! Yo no llevo el hielo. Solo me tengo que agarrar de aquí de lo amarillito, mira. Mejor ya le voy a avanzar, ¿eh? ¡No, espérate, espérate! ¡Listo! ¡Ya estoy agarrado! ¡Vámonos! ¡What! ¡No, el hielo se me cayó! ¡El hielo se me cayó! ¿Dónde estás? ¡Acá! ¡No, el hielo se me fue! ¡Hielito! No, chicos, esto está siendo un desastre. ¡Karim acaba de explotar el helicóptero! ¡Me encantó! Bueno, chicos, yo creo que hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Definitivamente tenemos que practicar de nuevo este juego porque somos malísimos. ¿Qué te pareció el juego, Karim? ¿Te gustó? ¡Me encantó! Sí, hicimos todas las entregas. De todo. ¿Te gustó al menos recordar viejos tiempos? Sí. Bueno, hasta aquí dejamos el video. No olviden suscribirse, activar la campanita. ¡Nos despedimos! ¡Bye, bye! ¡Voy! ¡Voy! ¡Voy!